Cuatlicue Vamos a ver las ideas, creencias, simbolismos e historias indígenas de Mesoamérica, el Anáhuac, alrededor de Cuatlicue, el espíritu de la madre tierra, la energía creadora no solo de nosotros, los humanos, sino también del sol. Cuatlicue, hoy en día conocida como la diosa madre de los mexicas aztecas, de sus varias estatuas, esta es la más famosa imagen poderosa que llevó a los españoles a volverla a esconder por el orgullo e interés que causaba entre los indígenas durante la colonia, e incluso el cómo los hispanos llegaron a poner su estatua en la cárcel. Tan famosa la estatua de Cuatlicue, admirada por propios y extraños, estatua que recreamos el cómo se vería en la vida real, así como el rostro humano que podríamos obtener con inteligencia artificial, ¿acaso así sería el verdadero rostro de la madre de los dioses? Entonces, veremos la importancia de Cuatlicue en lo artístico, así como el lugar que tenía Cuatlicue en los fenómenos astronómicos que dieron paso a sagas y fábulas de proporciones cósmicas que explican nuestro mundo, y cómo hoy en día los científicos explican el papel de Cuatlicue en la creación de nuestro sistema solar, y también cómo hoy en día la gente de fe relaciona a Cuatlicue con la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver cómo es que hoy en día Cuatlicue sigue viva en los corazones y en las manos de sus hijitos, de nosotros, los mexicanos, los humanos, querida como la madre tierra, monstruosa como puede llegar a ser nuestra madre tierra. Cuatlicue, en lengua náhuatl, el idioma de los mexicas aztecas, significa la de falda de serpientes, uno de sus tantos nombres que tenía este espíritu dependiendo su advocación. Al ser la madre de todos y de todo, se le conocía como Tonantzin, es decir, nuestra madrecita, o nuestra querida madre. Otros nombres que se le daban a Cuatlicue, dependiendo los fenómenos naturales que afectaba su espíritu, era el de Sihuacóatl, es decir, mujer serpiente. Cuatlicue se llamaba también Quilastli, de la misma manera también era Chimalma, en su advocación de madre de Quetzalcóatl, es decir, la naturaleza. Cuatlicue es también Cuatlantónan, en su manifestación de señora de las flores, al ser ella quien trae la vida en primavera. E incluso, se relacionaba Cuatlicue con el volcán Iztaccíhuatl. Aunque de suma importancia en la astronomía, espiritualidad y cultura de los mexica aztecas, la idea de Cuatlicue puede encontrarse entre naciones indígenas de la Nahuac, del México Antiguo y Centroamérica. Entre los ñañú otomís, sería la madre vieja, creadora de nosotros los humanos, y madre de todas las cosas, por lo tanto, suprema representante de la fertilidad. Entre los benzaá zapotecos, Cuatlicue es Shonashi, donde también se le llamaba nuestra madre, al ser la creadora del sol, de la tierra, y de todas las cosas y personas. Su energía produce el ciclo de vida de los humanos. Por lo mismo, nuestra madre aboga y protege por nosotros los humanos. Entre los tachihuyin totonacos, Cuatlicue es Natsi Itni, es decir, las madres, ya que el espíritu de la madre espiritual suprema de todas las cosas, no es solo uno, sino varios espíritus. Es madre del sol, del maíz, y de los humanos, cuya energía de vida está concentrada, en la creación del embrión, del bebé dentro de la panza de su madre. Nuestra madre suprema desencadena la vida dentro de nuestra madre biológica para crearnos. Y por lo mismo, la madre de madres, también protege a las parteras, y a las que dan a luz. Entre los huicholes, Cuatlicue serían nuestras cinco madres, de las cuales, cuatro madres, son los cuatro rumbos del universo, y la quinta madre, es quien creó al sol, y la existencia. Los huicharica huicholes, también tienen a Cuatlicue, con el nombre de Takitsi Nakahue, la abuela crecimiento, la creadora del mundo, de los humanos, y dueña suprema, de las estrellas, igualmente relacionada, con la fecundación de plantitas, y de vegetación. Se le representa como serpiente de agua, ya que ella, derrotó a las innumerables serpientes que habitaban en las aguas, en tiempos primordiales, de la cual, solo dejó con vida, a una, la serpiente que da el agua, a través de la lluvia. En todo el Anahuac, en todo Mesoamérica, existía y existe, la idea de madre suprema, un espíritu femenino, cuyo poder, dio vida a nosotros los humanos, y a la vida misma. Se le representaba en el imaginario anahuaca, el imaginario mesoamericano, como una mamá. Esto, porque nuestras madres nos dan vida, y dan todo por nosotros, incluyendo el arriesgar su vida, en el máximo sacrificio que hacen, por nosotros, el dar a luz. Donde en muchos casos, muchas mujeres pierden su salud, e incluso la vida. De la misma manera, se veía ese fenómeno de la naturaleza, que dio vida al sol, e hizo posible, la vida, y por ende, nuestra existencia. Por eso, Tonant Sintosi Cuatlicue, nuestra madre y abuela, al mismo tiempo. Energía femenina suprema, por quien vivimos. Pero, ¿cómo representar una energía, una fuerza del universo? ¿Cómo representar este fenómeno, de la naturaleza? Los mexicas aztecas, tuvieron una manera, de representar a Cuatlicue, simplificando su fuerza cósmica, en arte, en escultura, en simbolismos, en imágenes y formas. La estatua de la Cuatlicue, también llamado, monolito de Cuatlicue, debido, a que esta colosal obra artística, está realizada, en una sola gran piedra. La piedra, debió haber sido gigantesca, de la cual se talló, y dio forma, para producir la colosal estatua, de Cuatlicue. La estatua, está completamente tallada, ningún recoveco, escapó, a ser esculpido. Una verdadera apoteosis, de las creencias, de nuestros ancestros indígenas, mostrando, en toda su gloria, el arte, la cultura, los detalles, la majestuosidad, y dedicación, que tuvieron, nuestros ancestros. Monstruosa, y amenazante, para los ojos extranjeros, quienes no saben, que para nosotros, la serpiente, es un símbolo, de este mundo terrenal, y más aún, las serpientes de cascabel, muy típicas, de nuestras tierras. Por toda la escultura, podemos ver serpientes, en distintas formas, y diferentes tamaños. La gran mayoría, de serpientes, las podemos ver, en su falda. Una falda hecha, no con tela, sino con serpientes. Como su mismo nombre, lo dice, la de la falda, de serpientes. La forma zigzagueante, pareciera aludirnos, a que estas serpientes, se movieran, entrelazándose, unas con otras. Esta falda de serpientes, al no tener randa, lleva una faja ancha, hecha igualmente, de serpientes. Esta faja, es usada, para sostener la falda. Sin embargo, podemos ver, que se trata, de una faja ancha. Las fajas anchas, eran utilizadas, en Mesoamérica, para las mujeres, que habían parido, y de hecho, todavía se usan, en Guatemala. Estas servían, y sirven, para fajar a las mujeres, tras haber tenido, a su bebé. Otro elemento, importante, que podemos ver, en la estatua, del acuatlicue, que resalta, a primera vista, es su extraña cabeza. Su rostro, está compuesto, de dos grandes serpientes, juntas, y de frente. Dando también, forma a su cabeza. Así, un ojo, y una serie de colmillos, son de una serpiente. El otro ojo, y los otros colmillos, de la segunda serpiente. Igual, son serpientes, de cascabel, las cuales, están mirando, una a la otra, para crear, el rostro, del monstruo, de la tierra. El monstruo, con el que se representaba, a nuestro mundo. Lo que nosotros, hoy en día, llamamos, madre tierra. Sabia, como la serpiente. Pero recordándonos, que puede llegar a ser monstruosa, y desatar su furia apocalíptica, sobre nosotros, sus hijitos. También, las serpientes, nos recuerda, que la vida es cíclica. Ya que, igual que las serpientes, mudan su piel. Igual, sucede con nuestra madre tierra, al mudar de la sequía, y muerte del invierno, al renacer, de la vida, de cada primavera. Cuatlicue, siendo una fuerza femenina, una mujer, tiene sus senos. Podemos ver su pecho, y parte de sus senos, delicadamente tallados, como lo es el cuerpo femenino. Pero no podemos ver, en su totalidad sus senos, ya que nos tapa, su enigmático collar. En un collar, que le da la vuelta a Cuatlicue, podemos ver corazones, y manos colgados, como si fuesen, sus piedras preciosas, que la adornan. Por cierto, otro nombre de Cuatlicue, era Coscamiao, es decir, collar de espigas de maíz. Cuatlicue nos da la vida, dándonos corazones, nuestra conciencia, nuestro vivir, por eso los corazones. Pero también nos quita la vida, nos va a llevar de la mano, a la tierra, de donde venimos, nos va a llevar cautivos, como los guerreros de antaño, capturaban a sus cautivos, en la guerra. Así, Cuatlicue nos tiene cautivos, como sus hijitos, estamos atados a ella, a la madre tierra, por eso las manos. Los mexicas tecas creían, que nuestro corazón, es el lugar donde reside nuestra conciencia, lo que nos hace ser a nosotros únicos, con nuestros propios pensamientos, pero también con nuestro espíritu. Las manos, por el otro lado, es un símbolo de nuestro cuerpo físico, de lo que hacemos externamente, en este mundo terrenal, con lo que trabajamos, con lo que hacemos nuestras cosas diarias y mundanas. El monolito de la Cuatlicue, tiene piernas de serpiente, y pies de jaguar. Esos pies son grandes garras, que cobran vida, ya que cada pie, tiene un par de ojos. Y en lugar de brazos, tiene una serpiente por brazo. La manera en que sus brazos de serpientes, ven amenazantes hacia el frente, refleja la relación de Cuatlicue, con el Mictlán, con el mundo de los muertos. Pero aparte de esto, vemos que lleva banderas de papel blanco, como acostumbraban llevar a aquellos, quienes iban a ser ejecutados. El blanco, siendo el color de la muerte, ya que es el color de la nada. En blanco, donde no existe cosa alguna, donde no hay color alguno, que indique vida. Y es que Cuatlicue, dio su vida, para la creación del mundo, de acuerdo con uno de los varios relatos, que existieron, alrededor de nuestra gran madre. Y muchos de esos relatos, explican mucho, de lo que uno encuentra, en su enorme estatua. Hubieron varias historias de Cuatlicue, contadas por nuestros ancestros indígenas, y que de alguna forma u otra, se relacionan o no, dependiendo la vocación, de este importante espíritu femenino, y dependiendo, la cultura de cada nación indígena. Pero que al último, conforman el mosaico, de la cosmogonía, de nuestra Tonantzin, de nuestra querida madre, una historia resalta, su aspecto astronómico, es decir, la explicación de los movimientos del sol, y de las estrellas. Nuestros ancestros indígenas de Mesoamérica, de la Nahuac, tenían nombre e imágenes, para las diferentes constelaciones del firmamento, para las diferentes estrellas, y para los planetas. Grandes astrónomos, que realizaban cálculos matemáticos, y calendáricos, basándose en el movimiento de las estrellas. Así como hoy en día decimos, que la nebulosa de Orión, está en la constelación de Orión, lo mismo ocurría, con las historias que tenían, nuestros ancestros indígenas. Y no por eso signifique, que los astrofísicos de la NASA, le recen a Orión. Así los nombres, de los equivocadamente llamados, dioses, que le daban a muchos fenómenos estelares, era solo para explicar, sus movimientos en el cielo. Y el ejemplo más claro, es el de Coatlicue, y su hijo Huitzilopochtli, es decir, el sol. Una historia cuenta, de cuando Coatlicue, barría ritualísticamente. En tiempos antiguos, existía un ritual sagrado, de barrer en templos, donde las mujeres, podían ingresar voluntariamente, para servir como religiosas, tan solo unos años. De la misma manera, Coatlicue, barría ritualísticamente. Pero un día, mientras barría, encontró una bolita de plumas, la guardó, cerca de su estómago, y siguió barriendo. Después, ya no pudo encontrar, esa bolita de plumas. Y se percató, de que estaba embarazada, con su bebé, Huitzilopochtli. Coatlicue, tenía muchísimos hijos e hijas, los cuales, eran las estrellas del cielo. De todos ellos, de todas esas estrellas, una facción de sus hijos, se enojaron con su madre. Pensaban, que tal embarazo, era una afrenta. Esas estrellas, eran, los Zenzón Witznaua, es decir, los 400 sureños, o, las 400 estrellas del sur. Liderados, por su hermana mayor, Coyolxauqui, la luna. Planearon, en asesinar, a su propia madre, por tal afrenta. Veían ese embarazo, como algo vergonzoso. Coatlicue, estando embarazada, de Huitzilopochtli, vivía en el mítico lugar, de Coatepec, es decir, el Cerro de la Serpiente. Coatlicue, allá arriba, en Coatepec, ignoraba, que los 400 sureños, y Coyolxauqui, se alistaban, para subir la montaña, y asesinar, a su propia madre. Pero, de esas estrellas, uno que se llamaba, Coahuicliac, se adelantó, en secreto, y le avisó, a Huitzilopochtli, quien todavía, estaba dentro, de la panza, de su mamá, de que venían, en camino, las 400 estrellas del sur, y Coyolxauqui, a matar a su mamá. Coatlicue, se afligió muchísimo, sintiéndose impotente, pero su hijo, Huitzilopochtli, desde la pancita, le decía, que no se preocupara, que él iba a defenderla, de sus hermanos. Coahuicliac, le iba dando noticias, a Huitzilopochtli, de la posición, que iban tomando los astros, que ya venían, en son de guerra. Finalmente, cuando llega, el ejército, de los Enson Huitznawa, y su lideresa, Coyolxauqui, nace Huitzilopochtli, vestido y armado, listo, para la guerra. En un épico combate cósmico, Huitzilopochtli, el sol del invierno, lucha contra su hermana, Coyolxauqui, para repeler, a las estrellas sureñas, de vuelta, hacia el sur, defendiendo hacia su madre, la madre tierra, y así vuelva todo a la vida, otra vez, en primavera. En la madre, de todas las batallas, la lucha, para asegurar, que el invierno, no dure para siempre, Huitzilopochtli, derrota, a Coyolxauqui, tirándola, desde lo alto, de la montaña, de Coatepec, donde su cuerpo, termina, hecho pedazos. Su derrota, la inmortalizaron, los mexicas aztecas, en el monumento, que le hicieron a Coyolxauqui, donde su cuerpo, aparece desmembrado, en el suelo, como se cuenta, en la historia. En el monumento, a Coyolxauqui, podemos ver, sus brazos, su torso femenino, sus piernas, y su cabeza. Este monumento, es en sí, una magna obra de arte, y nos recuerda, la lucha cósmica, que tienen los astros. Las 400 estrellas, que iban listos para la guerra, huyeron, aterrorizados, pero Huitzilopochtli, los persiguió, y los combatió, uno a uno, para destruir, y apagar, a todas las estrellas del sur. Esta historia, tiene su forma astronómica, en el solsticio de invierno, cuando exactamente, del estómago, del volcán Iztaccíhuatl, otro de los nombres, de Coatlicue, nace el sol, en su punto, más al sur, y al salir, su gran luz, derrota las estrellas, apagándolas, convirtiéndose así, el sol, Huitzilopochtli, en el más grande, guerrero del firmamento, y defensor de su madre, la madre tierra, en su tambaleo, que tiene en su propio eje, y que provoca, a los solsticios, y los equinoccios, a pesar del invierno, oscuro y amenazante, y que los días se acortan, siempre va a estar el sol, defendiendo a la madre tierra, señal, de que regresará la vida, de que regresará, la primavera, otra historia, que se dice de Cuatlicue, es que dio su vida, a cambio de que naciera el sol, los seres humanos, y toda la vida, se dice, que ella se quitó su falda, para poderse aventar, y auto inmolarse, y así dar pie a la vida, de ahí, que solo lleve puesta, la falda, pero de serpientes, con su muerte, Cuatlicue habría dado vida, al sol, y a los seres vivos, y esto concordaría, también con las banderas blancas, de papel, que lleva en sus manos, el colosal monolito, de la Cuatlicue, haciendo hincapié a su muerte, para dar pie a la vida, en la actualidad, los científicos, de todo el mundo, usan la idea de Cuatlicue, para explicar la creación, de nuestro sol, y del sistema solar, científicamente, una estrella explotó, monstruosamente, convirtiéndose, en una supernova, una de las explosiones, más colosales, que existen en el universo, la nube creada, por la explosión, de esa supernova, creó al sol, y a los planetas, y a las lunas, del sistema solar, a esa estrella, que estalló, y murió, para dar vida, a nuestro sol, y al planeta tierra, los científicos, la nombran, Cuatlicue, según los científicos, el polvo estelar, dejado tras la explosión, de Cuatlicue, fue lo que creó, nuestro mundo, y las moléculas, de las cuales, surgió la vida, no por nada, el científico, Carl Sagan, decía, que los humanos, estamos hechos, de polvo de estrellas, en este caso, de la estrella, Cuatlicue, de acuerdo, con astrofísicos, y cosmólogos, es así, como los mexicas aztecas, también explicaban, nuestro origen, y el origen del sol, al final, el sol, tiene su origen, en otra estrella, mucho más vieja, mucho más grande, la cual, monstruosamente, explota, y provoca, un caos, en este sector, de la galaxia, para después, dar pie a la vida, a los seres humanos, aquellos, que tenemos corazón, y manos, nos dio, conciencia espiritual, y nos dio, la forma física humana, la creación, del ser humano, está vinculada, a la creación solar, y viceversa, esto, no solo lo menciona, la idea de Cuatlicue, sino la ciencia, los mexicas aztecas, usaban imágenes, para dar explicación, a fenómenos científicos, a sucesos, en el cosmos, y a eventos, de la naturaleza, Quetzalcóatl, la preciosa serpiente, la vida, la naturaleza, Tlaloc, la lluvia, Tlazolteot, el proceso procreador, del bebé, desde la lujuria, de las relaciones sexuales, hasta el nacimiento, del bebito, de la misma manera, daban esta explicación, con Cuatlicue, con sus grandes colmillos, y sus faldas de serpiente, y nuestros ancestros indígenas, estudiaban estos fenómenos, de la naturaleza, es decir, estudiaban la ciencia, por ejemplo, el nombre del templo mayor, el templo piramidal, de México Tenochtitlán, la capital mexica azteca, era Cuatepec, Al pie de la alta pirámide, se encontraba la escultura, de la Coyoshauqui, posiblemente, la estatua de la Cuatlicue, se encontraba en lo alto, del templo mayor, así, recreándose la historia, de la mítica Cuatepec, y la batalla cósmica, entre Huitzilopochtli, y Coyoshauqui, Al subir al templo mayor, se tenía una vista directa, al volcanista Cihuaqui, y al renacer del sol, que sucedía cada año, durante el solsticio de invierno, esas y otras mediciones, se podían hacer, en ese, en el templo mayor, en el Cuatepec, hecho por los humanos, a la llegada de los europeos, el monolito de la Cuatlicue, fue enterrado boca abajo, y de cabeza, en la orilla de lo que hoy, es el Zócalo Capitalino, y ahí hubiera quedado enterrada, si no fuese por las remodelaciones, que se estaban haciendo, en el área del centro, por órdenes del Virrey Revillagigedo, en los linderos de lo que hoy, es el Zócalo Capitalino, y al estar haciendo zanjas, para emparejar el suelo, para esos proyectos, fue hallada la estatua, de la Cuatlicue, el 13 de agosto de 1790, primero estuvo frente, en la ahora llamada, puerta de honor, de lo que ahora es, Palacio Nacional, para esperar ser destruida, en pedazos, como todas las esculturas, que se encontraban, en esa época, sin embargo, el Virrey Revillagigedo, un hombre cántabro, y de cultura, quiso cambiar la forma, en que los españoles, trataban las obras de arte, de los mexicas tecas, sobre todo, para rescatar la historia, y poder ver el valor artístico, que poseen, y es así, como la Cuatlicue, y otras esculturas, como el llamado, calendario azteca, sobrevivieron, a la destrucción ignorante, que por siglos, hacían los hispanos, el Virrey Revillagigedo, el Virrey Culto, ordena, que la Cuatlicue, fuese llevada, a la real, y pontífice, Universidad de México, donde pidió, fuese minuciosamente, estudiada, los frailes dominicos, quienes tenían, a cargo la universidad, colocan, la estatua, de la Cuatlicue, en los arcos, del patio, de la universidad, al principio, los dominicos, dejaban entrar, a la gente, a que vieran la obra, hecha por sus ancestros, pero después, algo impactante, sucedió, como lo señala, el obispo, Benito María Moshoi Francoli, en una carta, de 1805, eran reiteradas, las visitas, de los indios, para contemplar, su famosa estatua, visitas, que aceptábamos, en un principio, pues no veíamos, en ellas, más que un incentivo, por el amor nacional, propio no menos, de los pueblos salvajes, que de los civilizados, y por complacencia, de contemplar, una de las obras, más insignias, de sus ascendientes, posteriormente, notamos, que dichas visitas, escondían, un secreto motivo religioso, y por ello, le prohibimos, absolutamente, la entrada a los indios, al ver, estas expresiones, de amor, por la cuatlicue, por parte de la gente, los hispanos, pusieron a la estatua, en una cárcel de madera, y no dejaron, que entrara la gente, pero al terminar, las labores, fuera de hora, la gente, burlaba, cualquier obstáculo, y lograba colarse, al interior del patio, de la universidad, y continuaban, llevando muestras, de cariño, como lo dice, el obispo, por su fanático, entusiasmo, y su increíble astucia, así que los dominicos, la real y pontificia, universidad de México, lo que hoy es, la UNAM, volvió a enterrar, al acuatlicue, en una acción, por demás, retrógrada, y medieval, y que esto, es una prueba más, del carácter, de las instituciones, que provienen, de la inercia colonialista, del carácter, anti indígena, que siempre ha existido, por parte, de los académicos, recordemos, que de por si, los tiempos coloniales, época donde se quemaron, libros indígenas, y destruyeron, obras indígenas, actuaba al estilo, de la Alemania nazi, y la ironía, sin duda, vendría, de Alemania, pero de la Alemania, de principios del siglo XIX, el explorador, y naturalista, Alexander von Humboldt, mundialmente famoso, en su época, visitó la ciudad de México, en 1803, a su llegada, Humboldt, preguntó, por la ya famosa estatua, de la Coatlicue, pero se le dijo, que estaba enterrada, otra vez, para que no la viera la gente, y no despertara fanatismos, Humboldt, apoyado por el obispo, de Monterrey, pidió que la desenterraran, para que la pudiera, admirar y estudiar, Coatlicue, volvió a salir de la tierra, pero apenas la vio Humboldt, rápidamente fue enterrada, de nuevo, en uno de los corredores, de la universidad, de nuevo, la escultura, de la madre tierra, volvió a salir de la tierra, en los años 1820, desenterrada, por órdenes, del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, ya desenterrada, fue puesta otra vez a la vista, pero nuevamente, tras las rejas, de su cárcel de madera, esta pintura, del italiano, Pietro Gualdi, realizada en 1841, muestra, el monolito, el monolito, del acuatlicue, en los patios, de la universidad, de México, lejos, en una esquina, oscura, y encarcelada, como si su existencia, misma fuese un crimen, y vergüenza a la vez, con el tiempo, el monolito, del acuatlicue, fue expuesto, en el museo nacional, donde reunieron, todas las grandes, y famosas piezas indígenas, hoy en día, se encuentra, en el museo nacional, de antropología, e historia, en la sala mexica, y aunque, tristemente, no tiene el lugar principal, que se merecería, aún así, comparte el centro, con las principales piezas, y es que existe la idea, de que la estatua, de la gran madre creadora, llega a ser vergonzosa, para muchos, para los ojos extranjeros, los ojos extraños, la ven como un monstruoso ídolo, como una mole, hecha de feroces serpientes, amenazante, con sus garras, y sus colmillos, una imagen, que lejos estaría, de lo que sería una madre, que daría todo por nosotros, el monolito, del acuatlicue, tiene muchísimos simbolismos, muchos, a simple vista, pero mal comprendidos, y muchos otros, ocultos, por ejemplo, la estatua, tiene números, y secuencias, matemáticas, escondidas, aquí en este caso, vemos cuatro manos, siendo cuatro, un número sagrado, calendárico, y matemáticamente, importante, para nuestros ancestros, indígenas, el cuatro, representa la totalidad, del universo, los cuatro rumbos, por el otro lado, si sumamos, los dos corazones, y la calavera, tenemos el número sagrado, siete, el siete, era numerológicamente, importante, para nuestros ancestros, indígenas, y si sumamos, los seis grandes colmillos, tenemos ahora, el número trece, gran número, en cuanto a lo calendárico, y numerológico, trece, es la cantidad, de números, que se pueden usar, para designar, fechas de días, o años, en el calendario indígena, tonalpohuali, vemos de igual manera, el uso del sistema binario, 101 binario, equivale a cinco, 101 binario, equivale a cinco, 01 binario, equivale a uno, 10 binario, equivale a dos, entonces sumamos, cinco, más cinco, más dos, más uno, igual a trece, de nuevo, el importante número trece, importante en las matemáticas, y calendarios indígenas, así como el sistema binario, que es base dos, también vemos el sistema de numeración quinario, o sea, base cinco, 101 binario, equivale a 26, 101 binario, equivale a 26, sumamos, 26, más 26, igual a 52, 52, el gran número sagrado calendárico, 52 años, es el equivalente de un siglo, por así decirlo, de los mexicas aztecas, ya que cada 52 años, se hacía, por lo tanto, la ceremonia del fuego nuevo, también se ven dispuestos, los números de la secuencia cuadrática, o sucesión cuadrática, 1, 4, 8, 13, la cual aparece, para el conteo vigesimal, la disposición matemática del patoli, el calendario, y el quincunce, de hecho, la estatua del acuatlicue, tiene el sagrado e importante quincunce, un símbolo matemático, que se encuentra en todo, Mesoamérica, el anáhuac, el quincunce, no se puede ver a simple vista, ya que está escondido, bajo los pies, del acuatlicue, sin embargo, existen fotografías, y dibujos, que se han hecho, de esta parte de la estatua, que no podemos ver, no se desaprovechó, ningún lugar o espacio, de esta colosal piedra, viendo todos los simbolismos, en el monolito, es de imaginarse, que hay más datos, e información secreta, escondida en la estatua, así que decidí ver, si es posible encontrar, algún tipo de información, escondida, en la estatua, y siendo el estudio de rostros, una de mis obsesiones, decidí indagar, si fuera posible, extraer del extraño rostro, del acuatlicue, datos, para poder armar, un rostro humano, y es que siempre, desde niño, cuando iba a ver, al acuatlicue, al museo nacional, de antropología, me llamaba mucho la atención, la forma, del rostro, tiene rasgos, con posiciones, muy curiosas, pero precisas, rasgos, que podemos usar, como marcadores, para meterlos, a la inteligencia artificial, y ver como los interpreta, ya he recreado, rostros de estatuas indígenas, con ayuda, de la inteligencia artificial, aunque en este caso, sería distinto, ya que el rostro, del acuatlicue, es muy fuera de serie, y el generar un rostro, en base a los marcadores, importantes, del rostro serpentino, del acuatlicue, en efecto, si tuve un resultado, así es el rostro, del acuatlicue, si le tuviésemos, que asignar, un rostro humano, con los marcadores, asignados al monolito, algo que llama la atención, son sus ojos, como si tuviera lágrimas, eso fue algo, que pensé que era un error computacional, lo verifiqué durante varias semanas, pero no, si tiene unos ojos tristes, vidriados, a punto de lágrimas, preocupados, ya he demostrado, en otras ocasiones, como he encontrado, en otras estatuas indígenas, información almacenada, de rostros, y vimos, tal vez forzando, pero logramos obtener, este rostro misterioso, es así que este rostro, es el que hemos utilizado, a lo largo de este documental, para mostrar al acuatlicue, de la misma manera lo hicimos, con la Coyoshauqui, basándonos en el monolito, y en la estatua, de la Coyoshauqui, y el rostro que obtuvimos, de la Coyoshauqui, a partir de la inteligencia artificial, es la que usamos, de la misma manera, para representarla, en todo el documental, pero el monolito del acuatlicue, es una serie de simbolismos, que explican al espíritu, de nuestra querida madre cósmica, Tonantzin, es como si a manera de imágenes, se diera explicación, lo que representa el espíritu, de la madre creadora, sus historias, y la carga simbólica, por ejemplo, tomemos el caso, de la estrella, cuatlicue, que detonó en supernova, para dar nacimiento, a nuestro sistema solar, y a nosotros mismos, de acuerdo a científicos, de hoy en día, nos preguntamos, ¿cómo podría representarse, un monumento, a esta supernova? En el caso de la madre, que fue defendida por su hijo, el sol, de las estrellas del sur, ¿cómo explicar su historia? En su abocación, de la madre tierra, la tan famosa madre tierra, la que tanto se habla hoy en día, por cuestiones de cambio climático, ¿cómo representarla, en una estatua, a la madre tierra, que nos dio vida, y cobijo, y que también nos clava, sus garras, y sus colmillos, con su furia, que desata con huracanes, incendios, lluvia, y sequía? Nuestros ancestros indígenas, eran muy adeptos a la ciencia, tanto, que en lugar de dioses, tenían esta cosmovisión, de espíritus, que explicaban el funcionamiento, de las fuerzas de la naturaleza, y del cosmos, sus templos, eran tan solo representaciones, en pequeño, en maqueta, de las grandes manifestaciones, del universo, del cosmos, el templo mayor, de México, Tenochtitlán, cuyo nombre era, Coatepec, el hogar de Coatlicue, y donde fue derrotada, Coyoxauqui, en manos de Huitzilopochtli, pero también, los demás templos, albergaban sus advocaciones, las diferentes etapas, o secuencias, en que estos fenómenos, de la naturaleza, operan, es así, que Coatlicue, en su advocación, de Sihuacóatl, tenía un templo, donde en un gran, cuarto sagrado, tenían representada, la estatua, de la mujer blanca, es decir, del volcán, en Ixtaxihuatl, y a su alrededor, maquetas, de los diferentes cerros, y montañas, como si se tratara, de un Google Maps, de los mexicas, aztecas, donde, de manera tridimensional, podían ver, analizar, y prepararse, para la medición, de las salidas del sol, desde distintos cerros, y montañas, constantemente, todos los días, los mexicas, aztecas, hacían mediciones, y observaciones, astronómicas, para registrar, y calcular, el movimiento del sol, de Huitzilopochtli, con vista, hacia el volcán, Ixtaxihuatl, desde diferentes lugares, desde, Cuicuilco, desde Xochimilco, desde Chapultepec, y el Observatorio Cumbre, el gran lugar, en honor a la Gran Madre, el Cerro del Tepeyac, Tepeyac, el nombre, con el que siempre, se le ha conocido, a este cerrito, cuya ubicación, es única, y singular, ya que tiene una vista, absoluta, del Valle de México, esto se debe, a que pareciera, que está saliendo, como una nariz, de la Sierra de Guadalupe, por eso, su nombre, Tepeyac, es decir, en la nariz, del cerro, el cerro del Tepeyac, tenía un templo, piramidal, que servía, de observatorio, para mediciones, y cálculos, del movimiento del sol, pero también, analizando, a los demás cerros, y montañas, de donde se hacían, estas observaciones, era así también, por lo tanto, el observatorio, de los observatorios, desde la cima, del cerro del Tepeyac, podía contemplarse, como se desarrollaba, como escenario, la obra cósmica, como el volcán, Iztaccíhuatl, con sus salidas del sol, interactuaba, con las distintas montañas, pero también, con las distintas ciudades, e incluso monumentos, lugares, como Cuicuilco, que en esa época, ya eran ruinas, y México, Tenochtitlán, eran ciudades, que estaban construidas, sobre alineamientos, solares, que correspondían, a este drama cósmico, y desde los distintos cerros, templos piramidales, e incluso ruinas, de ciudades antiguas, los mexicas aztecas, realizaban estas observaciones, del movimiento del sol, y de las estrellas, usando como marcador, a la mujer blanca, al volcán, Iztaccíhuatl, pero aparte de este marcador, los marcadores y observatorios, estaban interconectados entre sí, de una manera, astronómica matemática, y la importancia de nuevo recae, en el cerro del Tepeyac, este es el cerro del Papayo, cuya forma cónica, y cerca del volcán Iztaccíhuatl, es visto por todo el valle de México, incluido, desde Cuycuilco, Cuycuilco, que ya tenía milenios, de haber estado en ruinas, lugar, desde donde los mexicas aztecas, podían observar el sol, saliendo de la cara norte, del cerro del Papayo, el 23 de marzo, la misma salida del sol, se volvía a repetir, el 8 de diciembre, pero cuando ahora era visto, desde el cerro del Tepeyac, y es que desde el templo observatorio, de Tonantzin, se observa que el sol, Huitzilopochtli, sale exactamente, en la parte norte, del cerro del Papayo, El vínculo entre el observatorio, en el extremo sur, del valle de México, Cuycuilco, y el observatorio, en el extremo norte, del mismo valle, el cerro del Tepeyac, es un ángulo de separación, donde el sol, señala los extremos, del valle de México, calendáricamente, esa separación, entre el 23 de marzo, de Cuycuilco, y el 8 de diciembre, del cerro del Tepeyac, son 260 días, y 260 días, es el número de días, que tiene un año, en el calendario Tonalpohuali, el calendario sagrado, el calendario que era usado, para asignar los nombres, a las personas, y leer su inclinación astrológica, en esta vida, 260, por lo tanto, un número importante, un número importante, matemático, astronómico, y calendárico, el cerro del Tepeyac, estuvo vinculado, a Coatlicuetonanzin, a la gran madre creadora, nuestra madre, por los fenómenos, astronómicos, no solo ahí, en el cerro del Tepeyac, incluso cerca, se encuentra, el cerro, del Sacahuizco, desde el cerro del Sacahuizco, se puede ver, a Huitzilopochtli, el sol, salir del cerro del Papayo, el 22 de diciembre, 22 de diciembre, muy cercano, al 12 de diciembre, cuando de acuerdo a la tradición, la Virgen de Guadalupe, se le apareció a Juan Diego Coautlatoatzin, no es extrañar esta asociación, el 21 de diciembre, es el solsticio de invierno, que significa eso, que no solo comienza el invierno, ese día, sino que es el momento, en que el sol, parece detenerse en el cielo, en su camino hacia el norte, Huitzilopochtli se detiene, y al tercer día, vuelve a moverse, ahora, hacia el sur, el sol, Huitzilopochtli, nace de la muerte, nace de entre las montañas, del volcán Iztaccíhuatl, del cerro del Papayo, y de otros, dependiendo de donde lo vean, visto desde el cerro de Chapultepec, nace de la mujer blanca, de la Iztaccíhuatl, la mujer blanca, Sihuacóatl, Tonanzin, Coatlicue, Tosi, Quilastli, diferentes nombres, para un solo espíritu femenino, pero la promesa del renacer, es verificada en el cerro del Tepeyac, por eso ahí, el puesto de observación astronómico, estaba construido, en la cima del cerro del Tepeyac, para observar a Tonanzin, para observar la promesa, de Huitzilopochtli, de vengar a su madre, contra el frío y la oscuridad, que traen, las 400 estrellas sureñas, también para ver y medir, este drama de proporciones cósmicas, era necesario por lo tanto, construir dicho observatorio astronómico, lo que nosotros en el siglo XXI, llamaríamos una pirámide, lo que para los hispanos, durante la época de la conquista, llamaban un templo, para adorar a una diosa, ese observatorio, fue destruido por los hispanos, por miedo, a lo que ellos llamaban, el demonio, influenciado, por sus creencias sanguinarias, que traían desde Europa, desde nuestro nuevo mundo, y de sus ruinas, edificó una iglesia, en el mismo lugar, aquí, en nuestro viejo mundo, es común observar, que iglesias fueron construidas, en el mismo lugar, de observatorios, y templos indígenas, a pesar de la destrucción, perduró la historia, de Tonantzin, Tonantzin, To, nuestra, Nan, que viene de la palabra, Nantli, madre, Sin, reverenciada, Tonantzin, se traduce, como nuestra madrecita, o, nuestra madre reverenciada, según la tradición, una entidad femenina, se le apareció, a Juan Diego, Cuautlatoatzin, en el cerro del Tepeyac, este ser, se apareció, el 12 de diciembre, de 1531, de acuerdo, al calendario juliano, que era el calendario, que se usaba, en aquel entonces, haciendo la conversión, al calendario, que usamos en la actualidad, es decir, el calendario gregoriano, veríamos, que la entidad femenina, no se apareció, el 12 de diciembre, sino el 22 de diciembre, 22 de diciembre, fecha pegada, al solsticio de invierno, fecha, del nacimiento, de Huitzilopochtli, del sol, fecha, en que desde las cercanías, del cerro del Tepeyac, se puede observar al sol, saliendo del cerro del papayo, que vio Juan Diego, Cuautlatoatzin, oriundo, de Cuautitlán, de acuerdo a la tradición, a la Virgen de Guadalupe, aunque las fechas, matemáticos sagradas, de los mexicas, aztecas, embonan, con la aparición, de esta entidad, y justo en el Tepeyac, justo ahí se apareció, el lugar conocido, por su vínculo, con Tonantzin Cuatlicue, no por nada, había mucha desconfianza, por parte de los españoles, sabemos, que esa entidad, a muchos españoles, no les era de su agrado, e incluso, años después, llegaron a advertir, en conferencias importantes, que ellos no estaban seguros, de qué entidad se trataba, uno de los detalles, del relato, de la aparición a Juan Diego, de esta hermosa, e imponente mujer, como es descrita, en las crónicas, era que le decía, que nosotros, los habitantes de la Nahuac, de Mesoamérica, éramos sus hijitos, sus hijos, Daba un mensaje, de protección a sus hijos, tras el trauma, de la conquista, el genocidio, las matanzas, y crímenes, de lesa humanidad, cometidos por los españoles, muchos españoles, alertaron, que el culto, a esa entidad, podría avivar, un orgullo nacional, lo cual, terminó sucediendo, de hecho, la primer bandera de México, como tal, no es ni la bandera, del primer imperio mexicano, ni la bandera trigarante, sino la imagen, de la Virgen de Guadalupe, tanto, que en la guerra de independencia, podríamos decir, la Virgen de Guadalupe, peleó, contra la Virgen de los Remedios, que representaba España, ambas vírgenes, se enfrentaron en batalla, e incluso, las llegaban a fusilar, si eran sus imágenes capturadas, era así, la Virgen de Guadalupe, o el ser femenino, que se apareció, en el cerro del Tepeyac, una figura, anti española, por mucho, que el sincretismo, quiso permear, en el relato, y la simbología, de lo que hoy conocemos, como Virgen de Guadalupe, aunque, enigmáticamente, podemos ver, como se cierra el círculo, entre Coatlicue, nuestra madre querida, pero monstruosa, con la Virgen de Guadalupe, llamada, la Patrona de las Américas, en la imagen, que se encuentra en la tilma, se puede ver, a la Virgen de Guadalupe, con un listón negro, o una faja negra, de acuerdo al simbolismo indígena, se trata de una mujer embarazada, por usar un listón negro, y de la misma manera, de acuerdo al simbolismo indígena, se trataría también, de una mujer que dio aparto, que utiliza la faja, tras dar a luz, así cerramos el círculo, desde la imagen de la Coatlicue, con su faja de serpientes, hasta la Virgen de Guadalupe, con su faja negra, la idea de esta madre cósmica, de la madre todocreadora, en Mesoamérica, en el Anáhuac, tiene muchos vértices, y advocaciones, una mujer embarazada, que da a luz al sol, que es nuestra madre, nuestra protectora, y protectora de la fecundidad, un espíritu femenino, vinculado al solsticio de invierno, al morir y renacer, de las cosas, como la muda de la piel, de las serpientes de Cascabel, como la naturaleza misma, en las montañas, que ella representa, como la supernova Coatlicue, que explotó y murió, para dar vida y creación, a nuestro sistema solar, como el relato del cerro del Tepeyac, donde tras la destrucción, de nuestro viejo mundo, el mundo, en el que siempre habíamos vivido, nos ofrece la esperanza, el renacer, y murió, que nos despedíane, Gracias por ver el video.